Este es el perfil de los criollos de Caguas de Puerto Rico. Los criollos de Caguas consiguieron su boleto a la Serie del Caribe después de proclamarse campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, tras barrer en la Serie Final a los Indios de Mayagüez, y con esto convertirse en el equipo más ganador del circuito con 19 títulos. El equipo de Caguas participará por decimosexta ocasión en el torneo caribeño, con lo que también alcanza el equipo de los Indios de Mayagüez con la mayor cantidad de viajes al certamen. Las águilas sostentan 5 títulos, 1954, 1974, 1987 y el bicampeonato en 2017 y 2018. Esta será su sexta participación teniendo como sede México y primera en más atlas. Fueron campeones en Hermosillo 1974, Hermosillo 1987, Juliakán 2017 y Guadalajara 2018. En su última participación, en el 2018, consigue el bicampeonato tras derrotar a las Águilas y Baeñas de República Dominicana, equipo con el que presume ser los únicos que consiguieron bicampeonatos en la historia de la segunda etapa del torneo. Para Puerto Rico será su participación histórica número 62, y con 16 títulos es el segundo equipo más ganador de la historia del certamen, después de República Dominicana. En su última participación, Puerto Rico fue representado por los cangrejeros de Santurce, quienes tras terminar el round robin con marca de 2 victorias y 3 derrotas, sucumbieron en las semifinales ante los toros del este de República Dominicana, 4 carreras por 3. Puerto Rico es el país que más títulos ha alcanzado cuando el torneo se disputa en México. Esto ha sucedido en 7 ocasiones, y precisamente los criollos son el equipo más ganador en suelo azteca con 4 títulos. Síguenos en www.643network.com y en todas nuestras redes sociales donde nos encuentras como 643network para estar informado de la serie del Caribe y de lo mejor del béisbol.